Buenas noches Andrés y buenas noches al auditorio de Meganoticias. El día de hoy hubo comparecencia en el Congreso del Estado y resaltaron que el apego a la austeridad y finanzas sanas han hecho que Sinaloa salga avante a pesar del poco crecimiento económico que hay en el país y a nivel internacional. Esta es la información. ¿Necesita Sinaloa que se modifique la ley de pensiones y sistema de pensiones? Así lo manifestó el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, en una comparecencia compartida que hubo el día de hoy en el Congreso del Estado, donde también estuvo el director general del ISTECIN, Jesús Delgado Valverde, mas este recibió pocos cuestionamientos. El tema del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, IPES, que tiene un pasivo a corto plazo de 146 millones de pesos y el Congreso asignó en diciembre 150 millones de pesos para abonar a esta deuda, es el tema del que más se habló durante la comparecencia. Esta semana, externó Ortega Carricarte, ya se abonan a IPES esos 150 millones de pesos, pero la urgencia de actualizar los sistemas de pensiones sigue ahí, con la posibilidad de que en lugar de que se aporte el 20% del sueldo, esto aumente a 36% por el patrón e igual manera por el trabajador, como sucede en otros lugares, exponiendo diferentes casos en los que se pagan pensiones y que lo ha vuelto incosteable, por lo que sería necesario subir el monto de aportación. Pues lo que se aporta del 20% del sueldo en 25 años, un trabajador que se jubila después de 25 años y entró joven a trabajar, pues le quedan otros 30 años de vida o más años de vida, si entró a los 18, pues está saliendo a los 42 años, si la esperanza de vida es de 87 años, pues les están quedando 45 años más para cobrar. Es decir, que hay personas que aportan el 20% del sueldo por 25 años y reciben por 40 años el 100% del sueldo con el que se retiraron. Durante los diferentes posicionamientos de los partidos, se le dijo que había inversiones sin retorno, como el edificio Omex, mientras que el PRI destacó cosas que considera que el gobernador y el secretario de finanzas que son de su partido están haciendo de manera correcta. Estos fueron los principales cuestionamientos, Andrés, y se espera, pues, que después de las comparecencias, las personas que acuden puedan realizar trabajos en donde principalmente tienen observaciones por la 63 legislatura. Esta es la información y regreso contigo al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!